¡Qué locura! Y obviamente va a suceder acá de un momento a otro. Y estoy viendo que avanza la sombra, José, es tremendo. Es tremendo. Ya veo luces abajo. Ya veo luces abajo. Prepárense, ahí viene. Y se hace de noche. No, increíble. Ahí avanza. Fíjese en el horizonte cómo se ve la oscuridad. ¡Qué locura! Acá todo es de noche. Todo el valle está encendido. Todo Merlo lo puede estar viendo en estos momentos. Es la noche total. Es un atardecer raro. Porque se ve a atardecer a casi todos los lugares. Menos al lugar de donde está el sol en estos momentos. Cómo lo vivió José. Cómo lo vive TN. Cómo lo vive TN.com.ar. A todo el mundo. Cuidado. Cuidado con la protección. Protección, protección. Protección. Usen la protección porque va a volver el sol. No lo puedo creer. Sinceramente. No se puede absolutamente comentar nada más. Gracias. Gracias.